Esto es pa' ti Esto es pa' ti Decidí no llamarte Decidí no buscarte En la calle no quiero encontrarte Por más que me provoque ya no vuelvo a amarte Decidí no buscarte Decidí no llamarte En la calle no quiero encontrarte Por más que me provoque ya no vuelvo a amarte Yo sé quién eres tú y todo el daño que me hiciste Lo que prometiste nunca lo cumpliste Tu amor se convirtió en desamor Y como siempre yo fui el malo Ahora soy el peor Tu amor junto al mío fue una falsedad Mejor sigo soltero solo con mi soledad Viviendo mi vida a mi manera Salgo por donde quiera Nadie me frena Hago lo que quiera Decidí no llamarte Decidí no buscarte En la calle no quiero encontrarte Por más que me provoque ya no vuelvo a amarte Decidí no buscarte Decidí no llamarte En la calle no quiero encontrarte Por más que me provoque ya no vuelvo a amarte Tu amiguita te contaron que me vieron por ahí Ahí se dieron cuenta que sin ti yo soy feliz Ahora disfruto la vida Vivo mi vida A mi sufrimiento ya le encontré la salida Si de donde tú estuviste ahora te reemplaza otra Eso es para que veas que todo el mundo se equivoca Yo siempre fui el malo y tú la santa Y por privarte en fina sola te quedaste en llanta Ahora tengo otra planta Decidí no llamarte Decidí no buscarte En la calle no quiero encontrarte Por más que me provoque ya no vuelvo a amarte Decidí no buscarte Decidí no llamarte En la calle no quiero encontrarte Por más que me provoque ya no vuelvo a amarte Y esto va Para todas esas mujeres Que no valoran Como tú Daddy El instructor musical Gringo J Gringo J E.I.M. E.I.M.